24 Morelos presenta Deportes 24 Patrocinado por Factor 10 Proteínas y suplementos ¿Qué tal amigos de 24 Morelos Deportes? ¿Cómo estás? Un gustazo hermano Te saludo Alex Malagón, aquí Alan Babama A nombre de Irving Villalobos Antes de comenzar no se olviden que tenemos un 30% de descuento En la página de Factor 10 En la proteína Está llenada de aminoácidos, nutrientes Y por qué no, el Glutation Fuerza amigo, fuerza Fuerza, la que no tuvo Kevin De Bruyne Yo creo que le faltó tomar su Factor 10 Y a Lukaku también Sí, pero para su concentración ¿Qué otro producto nos recomendarías Para la concentración mi querido Jimmy? Ahí nos están recomendando Curcumina, también tienen curcumina Los amigos de Factor 10 Eso le hubiera faltado a mi querido Lukaku Sobre todo en ese segundo tiempo Híjole, cómo perdón esa jugada ¿Qué tapones, no? ¿Qué tapones? No sé para quién estaba jugando Pero vamos a lo que venimos Un torneo bastante sorpresivo Para algunos Del lado de Manchester City No se me hace tan sorpresivo La verdad es que son un equipo bastante fuerte Haaland, siempre lo voy a decir No se está acomodando ahí Pero el juego de Pep Guardiola Hacia atrás Siempre es perfecto No, totalmente Y aparte esos 1.050 millones de euros Que cuesta la plantilla Creo que por fin dieron frutos Pep se concentraba mucho En la posesión de balón Sabemos que le encanta Sobre todo desde su pase-pase Con el Barcelona Se preocupaba bastante Una vez que perdían el balón Pero pues dio fruto Esta ventaja que sacaron No por una jugada construida Sino por ese sexto sentido Del querido Bernardo de la Silva Y con ese remato Que pues Andréo Nana no pudo parar Sí, no, no, no Totalmente Y muy bien definido por Rodri Un jugador que es un contención Con una visión diferente también Al estilo Iniesta Un poquito Al estilo redondo Obviamente no con tanta habilidad Pero sí con mucha visión Sí, 100% Sorpresiva su aparición tan adelante ¿No? Sí Para ese gol Totalmente Pero así juegan los equipos de Guardiola Siempre acompañando Y definiendo ese tipo de jugadas Pero no me encantó El planteamiento Del cuadro del Manchester City Sobre todo en el primer tiempo Sí Ahí se vieron ampliamente superados Por el Inter Mucha gente incluso criticaba La participación de Lautaro Martínez El campeón del mundo Pero pues, ¿qué te digo? Faltó definición El portero Ederson El de Manchester Hace una gran actuación Sin embargo Aunque Exacto Aunque Aunque estaba nervioso Porque perdió varios balones En la salida Parecía que estaba jugando Pretemporada Y no una final de Champions Parecía que era Tutocayo aquí Con la selección mexicana Sí, no, Malagón Dios mío Híjole Pero bueno Citando a una gran analista Y comentarista Mayron Rivers Dice que la final de la Champions Se juega con paciencia Cosa que No tuvieron los equipos Totalmente de acuerdo Pero sí siento que el Inter Como bien platicábamos Tras bambalinas Y el fútbol italiano Está otra vez En el En el circo futbolístico europeo Con muy buenos equipos Dando la cara Pero tuvieron la oportunidad Esas dos o tres Llegadas en la segunda mitad Que no se concretaron Sí me parecieron Imperdonables Para un partido De esta índole 100% Creo que si el partido Se hubiera ido A tiempos extra El Manchester Sin la división de Kevin Lo pierde De acuerdo Lo pierde porque Porque el Inter Ya venía con un hambre De gol bastante fuerte Cierto Y se estaba repitiendo Lo de la final Con el Chelsea Esta lesión De este jugador Delga Que parecía La serie Dark Porque sí estaba Sí estaba sintiendo Que podía pasar lo mismo Pero No sucede así Y por fin Pep Guardiola Logra su Champions League Con el Manchester City Tercera Tercera Champions De Pep Guardiola La primera fue En la temporada 2008-2009 Con el Barcelona Luego 2010-2011 De igual manera Y por último 2022-2023 Con Manchester City Fácilmente se coloca Como uno de los mejores Directores técnicos De la historia Sin lugar a duda Y le dice Claramente Al Real Madrid Ten cuidado Que estamos A 13 de ustedes ¿Qué esperas del Real Madrid La próxima temporada? No pues tienen que reforzarse Ya vimos que también Las plantillas Tienen que tener Un dinamismo Que es Que le hace falta Al cuadro merengue Que ya por eso Se va Benzema Entonces veremos Cómo se va acomodando Pero Real Madrid Sin lugar a duda Va a ser de los cinco Candidatos a la siguiente Champions Ojalá sí Con la salida también De Hazard No sé qué vamos a hacer ahora Y Mariano Recuerda Mariano también Y Mariano Aquí lo importante Y lo que más a mí Me causa curiosidad Es que todas las salidas A excepción de la de Benzema Son reemplazables A Benzema Cómo lo van a suplantar No por la figura que es Sino la posición en específico Necesita Necesita ser un jugador De la talla del francés Sí, de Mbappé Sí También Ok El otro francés Tendría que llegar Pero está difícil Está difícil Veamos qué sucede Los estamos saludando No se olviden De que tenemos descuento En Factor 10 Con el cupón De 24 Morelos Ahí directamente En la página Cuídense mucho Yo fui a la hermana Y mi querido Alex Hermana Gracias por todo Gracias por ver el video